Bebe Todas las voces ¿Qué pasa con el gobernador? La gente pregunta ¿En dónde anda el doctor Javier Duarte? Pues durante la veda electoral el joven mandatario obligado por la ley de referencia se desconectó con toda cercanía con la gente desde luego que había un motivo para que el gobernador no participara en eventos públicos Después del proceso electoral con los resultados nada agradables ni favorables para el proyecto político fidelista duartista el gobernador no aparece en público solo asiste a eventos sin ninguna trascendencia ¿Por qué este 7 de junio día en que se celebra en todo el país la libertad de expresión en Veracruz pasó dicha fecha sin pena ni gloria? Aún siendo día electorero para el gobierno de Javier Duarte ni siquiera tuvo la delicadeza y la formalidad institucional de reunirse con todos los comunicadores del estado como así estaba establecido durante todos los gobiernos inclusive en los primeros cuatro años del gobierno de Artista comunicadores de toda la entidad se reunieron con el gobernador ¿Y por qué este año no hubo nada? Bueno pues el día de ayer el gobernador se reunió con los tiburones de la industria editorial de Veracruz dos que tres columnistas y ahí celebró lo que para él era la libertad de expresión Ahora bien, ¿qué pasa entre las relaciones prensa-gobierno? A estas alturas la imagen del gobernador Javier Duarte se encuentra en la más baja calificación entre quienes hacen corriente de opinión en nuestra entidad Pero tal parece que al doctor Duarte ya no le importa tener buena imagen ante sus gobernados Fue hasta que la coordinación de comunicación social en manos del tuspeño Alberto Silva cuando Duarte había alcanzado los grandes niveles de aceptación en todos los medios de comunicación Hay que decirlo, el gobernador tuvo un con Beto Silva a un excelente vocero que tuvo la sensibilidad y la emoción política de acercarle al gobernador a los periodistas críticos e independientes Fueron tiempos en que el gobernador destacaba en los medios nacionales noticieros televisivos, radiofónicos y portales digitales Las redes sociales no estaban tan agresivas y furibundas en contra del gobernador Duarte Ahora todos los días en los medios de comunicación sufren los más agrios comentarios sobre la administración pública del Estado y no son pocos los columnistas que se le van a la yugular Lamentablemente la recomendación de la señora Karime Macías Tubilla falló El llevar a la coordinación de comunicación social a un burócrata Juan Octavio Pavón quien carece de la más elemental capacidad para desempeñar este delicado cargo ha llevado al derrotero informativo al gobernador del Estado La oficina a su cargo se ha convertido en una oficialía de partes El joven Pavón nunca está Y cuando está, pues tampoco está La señora Claudia Alvarado es quien se encuentra al frente de la coordinación de comunicación social No se trata de una persona malintencionada Simple y sencillamente no tiene el alcance ni la capacidad de dar respuestas concretas a quienes llegan a solicitar audiencia con el coordinador quien nunca recibe a nadie porque se encuentra amurallado a piedra y lodo Sin embargo ha trascendido que desde una oficina de la Cefiplan le hacen llegar al señor Pavón todos los apoyos económicos desde el mes de enero y que tomó posesión para dárselo a los periodistas que mensualmente se les entregaba con Alberto Silva De ser cierto esto pone en riesgo la seriedad y la credibilidad del joven Juan Antonio Pavón Misteriosamente se maneja una lista que al decir del propio coordinador ha palomeado el gobernador Duarte Tal vez Duarte no está bien informado como viene trabajando su vocero Existe un rezago de pagos a los medios de comunicación que ronda entre los dos mil millones de pesos Pero ese es otro rollo que el gobierno viene arrastrando Si no hay dinero para pagar las grandes deudas con los medios de comunicación entonces ¿a dónde va a parar el dinero de los apoyos a periodistas que no son empresarios de la pluma? Porque el dinero sale mensualmente de las arcas del Estado Y ese es el informe que Juan Manuel del Castillo le ha dado al gobernador Había que preguntarle a la señora Claudia Alvarado ¿A quién? ¿A quiénes se los entrega? Porque hay un escándalo pues de todos los demonios entre los verdaderos tundeteclas, los verdaderos periodistas que se quejan amargamente que tienen muchos meses de no recibir ningún apoyo por parte del gobierno del Estado ¿O ese recurso queda en manos del subsecretario Juan Manuel del Castillo hombre de todas las confianzas del gobernador Duarte? ¿Será que Manuelito se está yendo cabezón? El hermetismo que hay en esta oficina es muy cabrón al grado que nadie quiera hacer las grandes antesalas al joven pavón mientras todos los días el gobernador se sopla noticias muy destacadas sobre las fallas y errores garrafales de su administración ¿O usted qué opina? Soy de ustedes su amigo y servidor David Barona Fuentes Le invito a usted para que me escuche el próximo lunes a la misma hora por este mismo canal y con la misma gente Que suba al frente de este noticiario la licenciada Eva Arisa Barona Conde y tras cámaras el joven Mario de Jesús Barona Conde Una familia de periodistas al servicio de usted y yo como siempre le doy a usted las más expresivas gracias Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!